¡Suscríbete! El soñó de un amor con su futuro de ilusión Revivió a un joven muerto sin dimente La gente ya fue, duerme junto a la TV El digestivo incendio es su Dios Es su Dios Catas y gatos buscan luz Los perros de oscuridad Intuidos por la ansiedad de su instinto Elementales del montón Intoxicados de pasión Sienten miedo al verme lejos de su mierda Y la soledad nos invita a escapar Por la gran puerta del mundo de hoy Donde nadie ve Y pocos deben perder Vido de su conmoción idiota Esquivando el temor de la ficticia ficción La ciudad se ha derretido en mi cabeza Todo es oscuridad Alguien se aproxima a mí No puedo ver si es evangelista o policía Busco comprender Pero no me deja perder Por la burocracia de su historia Donde nadie ve Y pocos deben perder Vido de su conmoción Y Dios la amó Y testigos conformados Y pecadores falsamente perdonados ¡Gracias por ver el video!